La Orden Cámara de Comercio de Medellín es desde hace más de 30 años la máxima condecoración corporativa que se entrega a las entidades y personas que han hecho aportes invaluables al desarrollo social, político y empresarial de Antioquia y de Colombia. Para imponer esta honrosa distinción e instalar oficialmente la Asamblea General de Afiliados, recibimos al presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, doctor Gabriel Harry Inestrosa. Doctor Gabriel, bienvenido. Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, doctor Alina Vélez de Nicol. Presidente de la Asamblea Departamental, doctor Julián Bedoya Pulgarín. Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, doctor Juan Manuel Gómez Roldán. Segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, doctor Luis Fernando Giorgiraldo. Señor conferencista, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gabriel Valero Ureña. Señor gerente del periódico El Colombiano de Medellín, doctor Luis Miguel de Bedud Hernández. Señor secretario privado del señor alcalde de Medellín, doctor Juan Camilo Quintero Medina, quien nos acompaña en la primera fila como delegado del señor alcalde, doctor Aníbal Gaviria Correa. Autoridades nacionales y departamentales, municipales, señores senadores y representantes antioqueños, señores diputados de la Asamblea de Antioquia, señores miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y señoras, señores afiliados, señores empresarios, señoras y señores. La historia de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está ligada a la evolución de una generación de antioqueños que trabajaron por construir un futuro próspero en esta región. Ellos, con sus decisiones empresariales, hicieron grandes aportes para orientar a Medellín y Antioquia por las entras del desarrollo económico y social. La Cámara, desde sus inicios, se encontró en analizar las dificultades de la economía nacional y local, proponiendo soluciones estructurales que permitieron construir parte de la Antioquia que hoy tenemos. La Cámara asumió un rol de liderazgo con relación a los intereses empresariales, siendo considerada por parte del Gobierno Nacional como ente consultor para asuntos económicos y empresariales. En 1931, de manera visionaria, el Gobierno Nacional, buscando estándares de eficiencia, delegó a las Cámaras de Comercio la administración del sistema del registro mercantil, decisión que le ha permitido a Colombia contar con uno de los más modernos sistemas de registro empresarial y, posteriormente, en el año de 1993 y 1995, se delega a las Cámaras los registros de proponentes y de entidades sin ánimo de lucro. Recientemente, el Decreto Ley Antitrámites 019 entregó a estas instituciones la administración de los nuevos sistemas de información relacionados con la actividad empresarial. La Cámara es reconocida como referente de liderazgo empresarial, en gran medida por la gestión realizada en aspectos como la simplificación de trámites, las alianzas público-privadas para promover políticas de fortalecimiento empresarial y por el trabajo en red para ayudar a los empresarios a explorar nuevos mercados. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha construido, durante 108 años, una trayectoria como entidad transparente y líder, capaz de impulsar el desarrollo y la competitividad de la región, en la alianza con los gobiernos locales y otras entidades dedicadas a promover el desarrollo empresarial. Para mí es un honor presidir la Junta Directiva de una entidad como esta, modelo de dinamismo empresarial y administración eficiente. Igualmente, tengo la distinción de dar apertura oficial a la Asamblea General de Accionistas Afiliados en el 2012, en la cual presentamos el informe de resultados de los últimos años y ofrecemos un especial reconocimiento por su primera centuria al periódico El Colombiano, que además de ser un medio de comunicación líder de la región, es una empresa modelo en Antioquia. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha querido unirse a la celebración de los 100 años del periódico El Colombiano. Por ello, imponemos esta noche la Orden Cámara de Comercio de Medellín, la más alta distinción corporativa de la entidad que se otorga a las personas y entidades que han hecho invaluables aportes a la historia empresarial, cívica, a la región. Para Antioquia es un orgullo contar con un medio de comunicación que durante una centuria ha registrado su historia procurando el libre ejercicio del periodismo. Este periódico ha difundido los más destacados acontecimientos de la empresariado antioqueña. Debemos reconocer al colombiano su compromiso y respaldo con las causas del desarrollo de la región. Desde lo cívico, lo político, institucional y de infraestructura para su competitividad, como buen expositor nuestro, la gestión periodística del colombiano, como testigo y narrador de acontecimientos nacionales, hace parte de la historia misma de los antioqueños. El colombiano también merece nuestro reconocimiento como ejemplo de trayectoria empresarial. Nos sentimos orgullosos de contar con una empresa de comunicaciones centenaria de origen antioqueño. El colombiano hace parte de la comunidad empresarial de Antioquia y es modelo de innovación y responsabilidad informativa. Muchas felicitaciones a sus directivas, al grupo de profesionales colaboradores del periódico El colombiano, que sea este reconocimiento también un tributo a la memoria de los audaces y valientes visionarios que hace 100 años marcaron la senda de un medio de comunicación líder. Hoy la comunidad empresarial les haría un reconocimiento por su aporte a la construcción de Antioquia y pido a todos ellos, para todos ellos, un aplauso. Muchas gracias. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Progreso y Desarrollo Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro 100 empresarios, 100 historias de vida La historia del periódico El colombiano está marcada por las ideas y acciones de dos ilustres antioqueños Fernando Gómez Martínez y Julio C. Hernández Fernández Planear por algunos de sus principales logros nos permite observar el escenario de vidas marcadas por la intensidad y vigencia de un pensamiento frente al cual no ahorraron ningún esfuerzo para hacerlo realidad Julio Carlos Hernández Fernández Con sus iniciativas convirtió en pocos años un periódico local y en quiebra El colombiano en uno de los los más importantes diarios de Colombia y sentó cátedra de periodismo imparcial con ideologías propias pero sin sectarismos El pequeño Julio Carlos cursó la primaria en los colegios San Ignacio y San José A los 13 años viajó a los Estados Unidos para estudiar inglés y más adelante administración y finanzas en la Universidad de Boston Al terminar sus estudios la famosa compañía de seguros Wall Street lo empleó convirtiéndolo hasta ese momento en el único latinoamericano vinculado al departamento de administración y contabilidad de los Estados Unidos La muerte de su padre en 1927 lo obligó a regresar al país A partir de ese momento enseñó inglés en diferentes instituciones de Medellín y al poco tiempo conoció a Gabriela Suárez quien sería su gran apoyo Además de su esposa y de su único hijo Álvaro Hernández Suárez otro de los personajes clave en la vida de Julio C. Hernández fue su colega Fernando Gómez Martínez con quien compró la editorial El Colombiano S.A. Como Fernando Gómez Martínez tenía contactos políticos muy importantes Julio vio la necesidad de que alguien como él fuera el director del colombiano mientras él se encargaba de todo lo que era de tipo de negocio, de gerencia, cierto Y entonces lo invitó a que formara parte del colombiano y de alguna manera hicieron para que él se quedara con la mitad del periódico Julio C. Hernández fue un hombre de grandes virtudes y retos Reflejó su sentido social en sus empleados Su espíritu de entrega lo ratificó en el amor a su familia Y convirtió El Colombiano en un periódico que generó conciencia colectiva Algo que bien sintetizó en el eslogan El Colombiano Un periódico de todos y para todos Para Julio, fuera de su amor por su esposa, su hijo y en general por la familia como es natural El amor de él era el colombiano Para él la vida era el colombiano Colombiano, 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 colombiano Hoy los medios de comunicación en Colombia, especialmente la prensa escrita Reconocen en Julio C. Hernández a uno de sus promotores y defensores Por su parte, Fernando Gómez Martínez Es otro de los grandes personajes antioqueños del siglo XX Como pensador político y empresario del periodismo Los Gómez Martínez fueron descendientes de notables servidores públicos en Santa Fe de Antioquia Lo que no les ahorró a Fernando y sus cuatro hermanos algunas restricciones económicas A los 14 años, animado por las tertulias de los adultos que disfrutaba en casa de su abuelo Pensó en la necesidad de un medio de información para los vecinos de su pueblo Él estaba en Santa Fe de Antioquia Y yo creo que la creación del historiador con un primo mayor Marcó la vocación periodística Aunque él decía que hubiera querido ser ingeniero Gómez Martínez también fueron los apellidos de su propio hogar Al cual llegaron 11 hijos en medio de una sobresaliente armonía familiar Con un marcado principio de la discreción Fernando Gómez Martínez fue un político activo con gran pasión por el periodismo Pasión que materializó finalmente con la compra y dirección del periódico El Colombiano Don Julio Hernández era de las pocas personas que en Medellín hablaba inglés Y se conoció con mi papá que era director del liceo antioqueño Don Julio iba allá a dar clases de inglés Y empezaron a meterse en el periodismo Nació la idea de adquirir El Colombiano Lo adquirieron en el momento de la crisis mundial Y empezó cada uno a hacer lo que mejor sabía hacer La gerencia Don Julio, la parte administrativa Y mi papá, la parte periodística Lo sacaron adelante, ya en los 40 era el primer periodo Bajo las premisas de un periodismo imparcial Católico y conservador Fernando Gómez Martínez convirtió al periódico local En una empresa rentable y en uno de los diarios más importantes de Colombia y Latinoamérica Ellos, Don Julio Hernández y Fernando Gómez Entendieron que las empresas periodísticas son dinámicas Y que tienen que responder a los cambios que da la vida, que da la cultura Y nos inculcaron eso Ellos no tuvieron ninguna preocupación en cambiar el diseño En cambiar la manera de hacer las cosas En promover muchas ideas nuevas Incluso en promover la creación de las facultades de periodismo en Antioquia y en Colombia El cambio como constante Idea que desde el comienzo, en 1912 En cabeza de su fundador, Francisco de Paula Pérez Representaría un positivo augurio para esta empresa informativa Hoy, en sus 100 años Esta idea de cambio le permite entregar a sus fieles lectores Y a las nuevas generaciones Un diario renovado Acorde con las exigencias de un mundo globalizado Y a los principios de sus fundadores Julio C. Hernández Fernández y Fernando Gómez Martínez Hombres visionarios Que contagiaron con su política editorial y de dirección A los colaboradores de su casa periodística La vigencia de sus pensamientos, hechos en presa Y la lealtad a sus principios de responsabilidad social Los convierte en colombianos ejemplares Motores del desarrollo del periodismo en Colombia Cien empresarios Cien historias de vida Invitamos entonces al doctor Luis Miguel de Bedud Hernández Gerente General del Colombiano Para recibir la Orden Cámara de Comercio de Medellín Categoría Oro De manos del Presidente de la Junta Directiva de la Entidad Doctor Gabriel Harry Inestrosa Gracias. 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 Contenido auditorio se dirige a ustedes el doctor Luis Miguel de Bedud Hernández es gerente general del periódico El Colombiano señores de la mesa principal miembros de la cámara de comercio de Medellín para Antioquia amigos compañeros del periódico me siento absolutamente pues honrado y abrumado de recibir este homenaje yo creo que de todo lo que nos ha pasado en este primer trimestre en mi opinión este es como el más sentido personas tan especiales con el periódico como Lina, Gabriel y todas las personas de la cámara de comercio y por el significado que tiene la cámara de comercio para nosotros esto es tal vez el más grande de los homenajes tras las palabras del doctor Harry y este video creo que no es justo explayarse muchísimo más en hablar sobre la historia del colombiano pero tal vez lo más lindo de todo es simplemente resaltar de que estamos hoy donde estamos gracias al esfuerzo que hicieron personas desde Francisco de Paula Pérez en su fundación pasando por Fernando Gómez Martínez Julio C. Hernández, luego la gestión tan invaluable de Jorge Hernández Restrepo y Juan Gómez Martínez y en los últimos años en la compañía de Ana Mercedes Gómez que hoy está fuera del país y no pudo acompañarnos pues nada de lo que existe hoy en el colombiano sería sin lo que ha pasado tras estos 100 años de historia simplemente tal vez tal vez como una forma muy bella de expresar lo que siente el alma para eso sirven a veces las palabras de los poetas Francisco Luis Bernardés que era un poeta argentino por allá de 1900 había escrito además de piezas muy bellas que han servido de inspiración para cantantes un soneto que en mi opinión refleja lo que yo puedo sentir hoy en compañía de Ana Mercedes él decía que si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido tengo por bien sufrido lo sufrido tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido y porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado mil gracias